Una obra de teatro que nos transporta a la famosa y trágica Navidad Negra sucedida en Pasto en los tiempos de la Gran Colombia del libertador Simón Bolívar viviremos este fin de semana con la presentación de La Ceniza de los Párpados La Corporación Escénica de Pasto La Guagua, el Teatro La Guagua se complace en invitar a todos ustedes a la presentación de la obra La Ceniza de los Párpados, drama fantástico en siete cantos de carnaval Como ustedes saben esta obra fue ganadora de una beca del Ministerio de Cultura del año 2018 y es para nosotros importante continuar con la proyección de esta obra que habla sobre un tema muy importante para los pastuzos que es la historia de la Navidad Negra Los esperamos a todas las personas amantes del teatro para que se acerquen el día sábado 29 de junio a las 7 de la noche al Teatro Imperial para presenciar esta obra de teatro muy importante para la transformación de Pasto y de Narin La boletería ya está disponible para disfrutar en familia de la obra La Ceniza de los Párpados La boletería ya está en preventa, tiene un costo de 10 mil pesos y en la taquilla el día de la función un costo de 15 mil pesos Es una obra familiar que todos pueden divertirse y también aprender de nuestra historia regional Revivamos nuestra historia y gocemos del talento teatral de personajes locales que hacen parte de la obra La Ceniza de los Párpados Somos verde como los campos y las obras de Romero, la orel y hierbabuena Somos un verde de todos los colores Somos dorado como las espigas del trigo que se alzan al cielo Los invitamos a ustedes el próximo sábado 29 de junio a la obra La Ceniza de los Párpados en el Teatro Imperial a las 7 de la noche